¡Suscríbete al canal! Actualmente comprados de mi propiedad en Steam. Tengo el Resident Evil 4, Resident Evil 5 y los dos Revelations. Aparte, en la Play 1 tengo originales el Resident Evil 1, 2 y 3. Así que esos son los juegos que podría subir. Pero acabo de ver que de los colegas que me comparten juegos y demás en Steam, que este es un muy buen colega, no sabía que tenía el Resident Evil 7 comprado en Steam. O sea que igual voy a poder... Me falta el 6, por cierto. Igual puedo hacer un 4-5, conseguir el 6 y jugar al 7 también. Al 7 no lo he jugado nunca, de hecho lo estoy instalando, ya lo veis. Y bueno, al 5, al 5, a ver cuánto tengo de playets. Hostia, estaba pulsando. A ver. Al 5 tengo 51 minutos, o sea, me he pasado al principio y ya está. A los Revelations este tengo 2 horas, pero creo que no me llegue a pasar mucho y a este ni siquiera lo he jugado. Espera, ahí se ha visto... Tenía que censurar eso. Bueno, lo censuraré luego cuando lo... Porque no quiero que se vea el nombre del colega para que no lo molestéis y tal. Así que nada, gente. Solo deciros eso, que igual puedo jugar 4-5-6-7 y los Revelations. Si os mola y tal. Así que nada. Eso, no voy a poder hacer streaming hoy, así que el siguiente stream, como ya dije, mañana tampoco voy a poder, así que será el sábado a las 7 de la tarde. Así que nada, sin más me despido y espero que nos veamos el sábado. Gracias. 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 Gracias.